Bueno, le vamos a dar la bienvenida en Arriba Santa Fe a la Ministra de Ciencia y Tecnología de aquí de Santa Fe, Erika Ines, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes. Estuvimos leyendo que hay una nueva línea de financiamiento para pymes y emprendedores que apuesten a la innovación tecnológica. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de esta herramienta? Bueno, se trata de una herramienta del Ministerio de Ciencia y Técnica que la verdad es que ya tiene más de 10 años. Se fue llamando de diversos nombres, pero las empresas innovadoras ya saben que durante el primer semestre del año cuentan con esta herramienta que abrió en junio y se pueden presentar con sus proyectos. Y los proyectos van a ser de innovación productiva en las pymes directamente o de investigación aplicada en el caso de que tengan una idea pero que no esté tan desarrollada todavía. Así que ambos instrumentos están disponibles, año a año se han ido concursando, estos son concursos abiertos, cualquier empresa que cumple los requisitos se puede presentar y después de una evaluación que se hace con personas externas que no pertenecen al Ministerio, se otorgan los fondos. Ministra, cuando hablamos de innovación productiva, ¿de qué hablamos? ¿Qué tipo de emprendedores se pueden presentar a este tipo de herramientas? Bueno, en este caso son empresas, emprendedoras, pymes, que puedan realizar alguna innovación en los bienes o servicios que ellos comercializan, producen. Esto va desde innovación en un proceso o innovación en el producto propiamente dicho, en un bien, en una comercialización, pero tiene que ser innovación, no es solamente, por ejemplo, la compra de una máquina más moderna. Para eso hay otras líneas, están en el Ministerio de Producción. En este caso la propuesta tiene que ser de innovación en la propia empresa. Tiene que implicar un desarrollo. Exacto, muchas veces aliadas con el sistema científico de nuestra provincia o a veces la propia empresa con sus departamentos de desarrollo también lo puede realizar. Siempre a través de oficinas de vinculación tecnológica se demandan los fondos y estos fondos no se devuelven, son fondos no reintegrables. Así que es una buena oportunidad para las empresas que están pensando en un cambio, en una modificación de sus procesos o productos. Ministra, usted decía que esto no es nuevo. En estos años que se vienen implementando, ¿cuántas empresas pymes han podido acceder a este tipo de herramientas? Bueno, son más de un centenar en todo el territorio, porque, bueno, no son siempre las mismas. Las mismas bases indican que si se recibe un año, al año siguiente no se pueden presentar, de manera de generar una cadena, pero en este momento los subsidios para innovación productiva son de 2.700.000 pesos. Es atractivo, hay algunas empresas que llaman para conocer más de las bases y ellos muchas veces están pensando desde el desarrollo de un prototipo para la metalmecánica hasta la formulación de un alimento nuevo para su cartera de productos. Las empresas están pensando y saben que tienen esta disponibilidad. Por supuesto, después hay que concursar y siempre ganan las mejores y, bueno, en algunos casos que no obtienen el financiamiento, la misma evaluación les sirve para mejorar sus proyectos y presentarse al año siguiente. ¿Qué requisitos, más allá de que, obviamente, uno imagina que esto es para pymes que sean de la provincia? Sí. ¿Qué otros requisitos se tienen que presentar? Bueno, se les pide tres años de antigüedad, se les pide un tamaño de empresa determinado, es decir, las grandes empresas no se pueden presentar, y en el caso de investigación aplicada, se les pide un lazo con el sistema científico-tecnológico, ya sea con el CONICET, con el INTA, con el INTI, con las universidades, no así en el de innovación productiva, porque ya se supone que el desarrollo tiene un grado de avance mayor y puede ser implementado directamente por la empresa. Pero siempre lo interesante son estos vínculos. Nosotros siempre les decimos a las empresas que si tienen dudas, las bases, por supuesto, están en nuestra página, pero si tienen dudas que nos llamen. Nosotros, una de nuestras misiones también es hacer esos lazos con el sistema científico. Para que a la gente le quede claro, Ministra, de los proyectos que ya recibieron este tipo, ¿cuál se puede mencionar que realmente ha generado un clic dentro de esta vinculación entre el área productiva y el área científico-tecnológica? Bueno, hay varios, pero uno que me gusta mencionar, porque lo visitamos hace muy poquito y está acá cerca, es el de Yerubá, que es una empresa que ellos venden productos que realizan a partir de la sangre que se recupera en los frigoríficos. La sangre hasta hace muy poco tiempo era un desperdicio muy contaminante y esta empresa, que es una empresa muy innovadora, durante ya más de una década obtiene proteínas de alto valor, porque aparte se exportan a partir de esta materia prima. Y gracias a un proyecto nuestro están desarrollando, junto con el INGAR, que es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la UTN de acá de Santa Fe, están desarrollando un proceso con nanopartículas para purificar el plasma bovino, sacándole el color, un color que le da un color marrón, que hace que no se pueda vender con alto valor. Si ellos pueden poner a punto este proceso, esas proteínas del plasma bovino se van a vender, en vez de para alimento animal, para alimento humano. Y se va a valorizar muchísimo el producto que ellos venden. Así que ese es un ejemplo que siempre me gusta dar, se usa nanotecnología, es decir, tecnología de punta, y ahí se enlazó un grupo de investigación con una empresa innovadora. Pero hay innumerables ejemplos. Las empresas metalmecánicas, por ejemplo, pasaron de hacer prototipos físicos, es decir, fabricar un prototipo y ver si funcionaba, a prototipos digitales. Claro. Que se ahorra tiempo, se ahorra... Costos. Costos. Y además se pueden hacer un montón y elegir el que mejor funciona. Así que tenemos muchos ejemplos y la verdad que han sido muy exitosos. Quedan todavía unos meses de gestión, Ministra. ¿Qué desafío o qué cuenta pendiente le quedó dentro del Ministerio? Bueno, nosotros hemos arrancado con muchísima energía hace dos años cuando hubo un recambio de ministro y la verdad que estamos conformes con haber plasmado varias de las líneas estratégicas que hoy conducen el Ministerio. O sea, el proyecto de bio, el proyecto del acuario, el proyecto de Santa Fe 4.0 y el proyecto de género. Más allá de una mayor financiación a este tipo de empresas, que como veíamos es a libre iniciativa de las empresas y de los investigadores, eso ya existía en el Ministerio hace 10 años, 11 años y medio, que se vienen repartiendo estos fondos de esta manera, yo creo que la impronta de nuestra gestión fue identificar temas y sectores y ponerlos en valor. Yo creo que la consolidación de eso es lo que, bueno, espero que en el futuro se pueda lograr, porque me parece que son temas que son clave para el desarrollo de Santa Fe. Y como diputada, ¿cuál sería uno de los primeros proyectos que presentaría usted, teniendo en cuenta que viene del área científica, que tuvo esta experiencia de vinculación también con la parte productiva? Bueno, la verdad que hay innumerables proyectos que uno piensa que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el conocimiento aplicado a cada uno de los aspectos de la vida productiva y también del Estado, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente desde la aplicación de conocimiento, la creación de empresas. Y después la agenda de género es una agenda muy rica que no tiene que ver con un paquete de leyes para las mujeres. Yo creo que es un enfoque que tiene que atravesar todas las leyes que nosotros analicemos, pensemos, diseñemos, desde las de transporte público hasta las productivas, porque realmente cuando uno piensa todos los beneficios, las exenciones que se les dan a las empresas, ¿por qué no pensar también en el empleo de las mujeres, en ese paquete de medidas? Muchas veces se dan exenciones impositivas por diversas razones, por emergencias, por tamaño de empresas, y podemos pensar también en manejar esto para aquellas empresas que contraten ingenieras, que contraten técnicas mujeres, que no solamente estén en los roles de administrativas o de secretarias. O sea, hay un montón de temas que no necesariamente tienen que ver con la agenda que habitualmente se piensa que es de las mujeres, sino con una agenda más transversal, y yo creo que ese es un poco el deber de las personas que arribamos a la legislatura. Ministra, yo le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Hasta cuándo hay plazo para poder inscribirse en estos dos programas que hablábamos al principio, de innovación productiva y de desarrollo? Hasta fin de julio, pero probablemente se prorrogue. Ah, probablemente. Bueno, entonces tienen unos días más quizás. Tienen que estar atentos a nuestra página. Gracias de nuevo, Ministra, por venir. Gracias a ustedes.